La religión parece ser el motivo de este asesinato ocurrido en Estados Unidos. Un fanático ateo identificado como Craig Stephen Hicks fue arrestado este martes por matar a tres estudiantes musulmanes en una ciudad universitaria en Carolina del Sur. Las tres víctimas fueron identificadas como Dea Shadi Barakat de 23 años, su esposa Yuzor Abu Salah, de 21, y la hermana de esta, Razam Abu Salah, de 19 años. La policía informó que la investigación preliminar parece favorecer un problema vecinal, pero que no descarta que se haya tratado de un crimen de odio. Los familiares de las víctimas y muchos musulmanes esperan que se haga justicia. Estamos todavía en estado de shock y nunca podremos darle sentido a esta terrible tragedia. Apreciamos sus preocupaciones, el amor y el apoyo de nuestros vecinos, la comunidad estudiantil. Pedimos a las autoridades investigar este atroz asesinato sin sentido bajo la tesis de crimen de odio. También le pedimos que respeten nuestra privacidad durante estos momentos difíciles. Mientras la esposa del acusado del triple homicidio en primer grado declara a la prensa. Quiero expresar mi más sentido pesa, mi condolencias por las víctimas. Como todos los demás, estoy completamente sorprendida de que esto haya sucedido. El acusado de 46 años, el cual se entregó a la policía, se define en su página de Facebook como un ateo convencido. Su penúltima foto, publicada el 20 de enero, muestra un revólver calibre 38 y en la leyenda precisa que el arma está cargada y que dispone de otras cinco balas. Música Música Música